Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de estadísticas resueltos. En este vídeo veremos cómo resolver un problema de test diagnósticos y riesgos relativos. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o una idea clave aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo y continuar el ejercicio por ti mismo, y estad también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo. Un test para diagnosticar el cáncer de próstata produce un 1% de falsos positivos y un 0,2% de falsos negativos. Se sabe también que en una población 1 de cada 400 hombres sufre este tipo de cáncer. 1. Calcular la sensibilidad y la especificidad del test. 2. Si un hombre tiene un resultado positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer de próstata? 3. Calcular e interpretar el valor negativo predictivo del test. 4. ¿Es este test mejor para detectar o para descartar el cáncer de próstata? 5. Para ver si existe asociación entre el cáncer de próstata y la práctica del deporte, se tomó una muestra de 1.000 hombres, de los cuales 700 practicaban deporte. Y se observó que había 2 hombres con cáncer de próstata en el grupo de los hombres que practicaban deporte. Y 3 hombres con cáncer de próstata en el grupo de los que no practicaban deporte. Calcular el riesgo relativo y el odds ratio de sufrir cáncer de próstata cuando se practica deporte. Bien, en el primer apartado nos dan la prevalencia de la enfermedad. La probabilidad de tener cáncer cáncer es 1 de cada 400, es decir, 0,0025. Y también nos dan el porcentaje de falsos positivos, que es un 1%, es decir, la probabilidad de no tener cáncer y tener un resultado positivo es 0,01. Y el porcentaje de falsos negativos, que es 0,2%, o lo que es lo mismo, la probabilidad de tener cáncer y que el resultado del test sea negativo es 0,002. Bien, a partir de estos datos vamos a calcular la sensibilidad y la especificidad de este test diagnóstico. Como siempre, vamos a dibujar primero el árbol de probabilidad de este experimento aleatorio. Para un test diagnóstico es un árbol en dos niveles, donde normalmente en el primer nivel ponemos la enfermedad, que en este caso puede ser cáncer o no cáncer, y en el segundo nivel el resultado del test diagnóstico, que puede ser positivo o negativo, positivo o negativo. De manera que en el espacio muestral tendremos cuatro posibilidades, cáncer y positivo, cáncer y negativo, no cáncer y positivo, no cáncer y negativo. El primer caso es el verdadero positivo, el segundo caso es el falso negativo, el tercer caso es el falso positivo y el último caso sería el verdadero negativo. Además nos dicen que la probabilidad del falso negativo sabemos que es 0,002 y la probabilidad del falso positivo sabemos que es 0,01. Por otro lado también sabemos la prevalencia que será la probabilidad de esta rama, la probabilidad de tener cáncer. Aquí tendríamos 0,0025 y por tanto la probabilidad de esta otra rama será 1 menos la probabilidad de tener cáncer, el contrario, que será 0,9975. Bien, faltaría por calcular las probabilidades de las ramas del segundo nivel. Estas probabilidades son probabilidades condicionadas. La primera sería la probabilidad de que el test de positivo condicionado porque la persona tiene cáncer. Esto sería precisamente la sensibilidad del test, que es una de las cosas que tenemos que calcular. Aquí tendríamos la probabilidad de negativo condicionado por cáncer, aquí tendríamos la probabilidad de positivo condicionado porque la persona no tiene cáncer y finalmente aquí tendríamos la probabilidad de negativo condicionado porque no se tiene cáncer y esta última sería la especificidad, que es la otra cosa que nos pregunta en este apartado. Puesto que nos dan la probabilidad de falso negativo, de este árbol es fácil obtener esta probabilidad, la probabilidad de negativo condicionado por cáncer. Para ello simplemente aplicamos la definición de probabilidad condicionada. La probabilidad de negativo condicionado por cáncer será la probabilidad de cáncer negativo dividido entre la probabilidad del suceso de condición a que es cáncer. Ambas probabilidades la tenemos. La primera es la probabilidad del falso negativo, que es 0,002 y la probabilidad de cáncer es la prevalencia 0,0025. De manera que aquí nos quedará 0,8. A partir de aquí es fácil obtener la sensibilidad del test, ya que la sensibilidad del test es la probabilidad de que el test de positivo condicionado porque la persona está enferma, tiene cáncer. Aplicando la regla del contrario, esto será 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es la probabilidad de negativo condicionado por cáncer, que es justo lo que acabamos de calcular, 1 menos 0,8. Por tanto, obtenemos la sensibilidad del test, que es 0,2. Por otro lado, nos dan también la probabilidad de falso positivo, con lo cual a partir del árbol es fácil obtener esta probabilidad, la probabilidad de positivo condicionado porque no se tiene cáncer. De nuevo aplicando la fórmula de la probabilidad condicionada, tendremos que esto es la probabilidad de no tener cáncer y que el test de positivo dividido entre la probabilidad del suceso que condiciona, es decir, no tener cáncer. Y esto será la probabilidad del falso positivo, que es 0,01 dividido entre la probabilidad de no tener cáncer, 0,9975. Y esto nos queda prácticamente 0,01. De manera, a partir de aquí podemos sacar fácilmente la especificidad del test, que es la probabilidad de que el test de negativo condicionado porque el hombre no tiene cáncer. Y esto, de nuevo, aplicando la regla al contrario, será 1 menos la probabilidad del contrario, que es la probabilidad de que el test de positivo condicionado por no cáncer. Y esto será, por tanto, 1 menos lo que hemos calculado antes, 0,01, y nos queda 0,99. Y esta será la especificidad del test. A partir de aquí podemos completar fácilmente el árbol. Una vez que tenemos la sensibilidad y la especificidad, aquí tendríamos 0,2 y aquí tendríamos 0,99. De manera que podemos sacar también la probabilidad del verdadero negativo, simplemente multiplicando las probabilidades de estas dos ramas, y nos va a quedar 0,0005. Y, de al mismo modo, podríamos sacar la probabilidad de un verdadero negativo, multiplicando las probabilidades de estas dos ramas, lo que nos da 0,9875. Una vez que tenemos completado el árbol y conocemos las probabilidades de los cuatro sucesos, es fácil poder calcular cuatro cualquier cosa. En el apartado 2 nos dicen que si un hombre tiene un resultado positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer de próstata? Bien, si sabemos que tiene un positivo en el test, es una probabilidad condicionada, y por tanto tendríamos que calcular la probabilidad de que tenga cáncer de próstata condicionado porque el resultado del test ha sido positivo. Bien, esto es realmente el valor predictivo positivo del test. Y para calcularlo, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada. Por tanto, esto será la probabilidad de que tenga cáncer y el test de positivo, dividido entre la probabilidad de que el test de positivo... Para calcular esto, el numerador es la probabilidad de un verdadero positivo, que lo hemos calculado justo en la partada anterior y valía 0,0005. Y la probabilidad de positivo será la probabilidad de verdadero positivo más la probabilidad del falso positivo. Es decir, 0,0005, la probabilidad de verdadero positivo, más la probabilidad del falso positivo, que es 0,01. Si operamos, nos va a quedar 0,0476. Y este es el valor predictivo positivo del test. En el apartado 3 nos preguntan por el valor predictivo negativo del test. El valor predictivo negativo del test es la probabilidad de que el hombre no tenga cáncer condicionado porque el resultado del test ha sido negativo. Y de nuevo, para calcular esta probabilidad, simplemente aplicamos la definición de probabilidad condicionada, que es la probabilidad de que no tenga cáncer intersección negativo dividido entre la probabilidad de negativo. La probabilidad de no tener cáncer y que el test de negativo es el verdadero negativo, que lo hemos calculado en el apartado anterior, vale 0,9875 dividido entre la probabilidad de negativo, que será la probabilidad del falso negativo, 0,002, más la probabilidad del verdadero negativo, que es 0,9875. Y operando, llegamos a 0,998. Y este es el valor predictivo negativo del test. En el apartado 4 nos preguntan si este test es mejor para detectar o para descartar el cáncer de próstata. Para ello simplemente tenemos que comparar el valor predictivo positivo con el valor predictivo negativo. Como el valor predictivo positivo del test es muy bajo y es en particular menor que el valor predictivo negativo del test, podemos decir que este test es mejor para descartar la enfermedad. De hecho, no podríamos utilizarlo para confirmar la enfermedad ya que la probabilidad de que la persona tenga cáncer cuando el test da positivo es muy bajita, es 0,04 y es menor que 0,5. Necesitaríamos una probabilidad mayor que 0,5 en el valor predictivo positivo para poder diagnosticar la enfermedad. Finalmente, en el apartado 5 nos dicen, para ver si existe asociación entre el cáncer de próstata y la práctica de deporte, se tomó una muestra de 1,000 hombres, de los cuales 700 practicaban deporte. Y se observó que había dos hombres con cáncer de próstata en el grupo de los que practicaban deporte y tres en los que no. Nos preguntan el riesgo relativo y el odds ratio. Bien, tenemos dos grupos. Una muestra de 1,000 pacientes, de 1,000 hombres. En el grupo de deportistas tenemos 700 hombres y hay dos con cáncer. Mientras que en el grupo de no deportistas tenemos 300 hombres y hay tres con cáncer. Vamos a reflejar esta información en la típica tabla que utilizamos para calcular riesgos. En la que tenemos en las columnas la enfermedad, cáncer o no cáncer. Y en las filas los grupos de tratamiento. Tendremos el grupo de tratamiento, que son los que hacen deporte. En el grupo de los que hacen deporte, en el grupo de tratamiento, tenemos dos hombres con cáncer. Luego, como la muestra tiene un tamaño de 700, tendremos 698 sin cáncer. Mientras que en el grupo control tenemos tres con cáncer, en un tamaño muestral de 300, es decir, habrá 297 sin cáncer. A partir de estos datos podemos calcular el riesgo relativo y el odds ratio. Para calcular el riesgo relativo de desarrollar cáncer de próstata, vamos a comparar el riesgo en el tratamiento, en el grupo tratamiento, con el riesgo en el grupo control. El riesgo en el grupo tratamiento, recordamos que es dividimos el número de pacientes que tiene cáncer dividido entre el total de la muestra. Por tanto, tendríamos 2 dividido entre 700. Mientras que en el grupo control, el riesgo de cáncer sería 3 dividido entre 300. Si operamos, nos va a quedar 0,2857. Y este sería el riesgo relativo de sufrir cáncer, que es casi un cuarto. Lo que quiere decir que efectivamente sí que existe asociación entre tener cáncer de próstata y practicar deporte, ya que la probabilidad de desarrollar el cáncer de próstata cuando se practica deporte se reduce a casi un cuarto la probabilidad de desarrollarlo cuando no se practica deporte. De manera parecida, podemos calcular el odds ratio de sufrir cáncer dividiendo el odds en el tratamiento, en el grupo tratamiento, entre el odds en el grupo control. Para calcular el odds en el grupo tratamiento, tenemos que dividir el número de pacientes con cáncer, que es 2, entre el número de pacientes sin cáncer, que es 698. Y en el grupo control, pues tendremos 3 dividido entre el número de pacientes sin cáncer, 297. Y esto nos da 0,2836, que es el odds ratio de sufrir cáncer. La interpretación es muy parecida a la anterior. Puesto que es menor que 1, podemos concluir que existe asociación entre sufrir cáncer de próstata y practicar deporte. Y el odds de sufrir cáncer de próstata cuando se realiza deporte es casi un cuarto el odds de sufrirlo cuando no se practica deporte.